¿Qué tal gente viajera? Seguramente escuchaste hablar del municipio de Celso Ramos y de la playa de Palmas o Praia Grande o alguna playa de Gobernador Celso Ramos. Te recomendaron Gobernador Celso Ramos, pero ¿dónde queda Gobernador Celso Ramos? Para eso voy a revolver un poco de mapas. Es hora de revolver los proyectos. ¿Dónde está ese mapa que yo quiero? En el sur de Brasil está el estado de Santa Catarina. Prácticamente queda a la misma altura que la provincia de Misiones. La capital del estado de Santa Catarina es la ciudad de Florianópolis, que abarca una pequeña punta de esta parte continental y toda la isla de Santa Catarina. Dentro de la isla de Santa Catarina tenemos Canas Vieira, Chulere, Daniela, Lagoinha, Praia Brava, Ingleses, Barra da Lagoa, Praia Mole, Campeche, Armazón, Pantanos do Sul, Naufragados y muchas playitas más. Cientos de playas más muy chiquititas que acá ni se ven. Al norte, siguiendo por la BR-101, encontramos el municipio de Bombiñas y siguiendo por la BR-101 también, llegamos a Balneario Camboriú. Si seguimos para el norte, nos vamos a Beto Carrero World. ¿En dónde está Gobernador Celso Ramos en todo esto? En el medio de, entre digamos, no en el medio, entre Bombiñas y Florianópolis. Aquí lo tenemos, Gobernador Celso Ramos. Te lo presento y paso un mapa más grande para explicarte más. El municipio de Gobernador Celso Ramos tiene dos entradas principales desde la BR-101, una sur y otra norte. La entrada sur va a recorrer toda esta zona costera, toda esta zona costera, toda, toda, todo, 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 hasta llegar aquí donde se une con la ruta que viene por el norte, que va a recorrer toda esta otra zona costera hasta llegar a Palmas y, bueno, también acá. Yo recomiendo siempre tomar la norte. ¿Por qué? Porque esta sur, acá por ahí, no se nota demasiado, pero es, tiene demasiado zigzag. Toda esta parte de acá es súper aventurero, para turismo aventura, está espectacular, pero para llegar rápido a Palmas o a Praia Grande conviene la parte norte. Las dos playas que tienen mayor desarrollo turístico son Praia de Palmas y Praia Grande. Estas fotos son satelitales, son bastante viejitas. Esto ya está mucho más desarrollado, hay mucho más construido. Lo mismo en Praia Grande. Pero en la zona, como puedes ver, está lleno, lleno, lleno de pequeñas bahías, playas, un montón de desérticas. Hay muchísimas playas a las que se puede llegar por distintos senderos y están prácticamente desiertas. Realmente es una zona muy, muy bonita para recorrer. Totalmente recomendable. ¿Vos ya conoces alguna? Dejá en comentarios. Coméntame qué playas conoces, cuál te gustaría conocer. Y si hiciste alguno de estos senderos, contanos, por favor, porque vale la pena. ¡Gracias!